Hola a todos, estimados alumnos, mi nombre es Marta Ángela de la Campa Velázquez y les doy la más cordial bienvenida a este video en el cual aprenderán a redactar adecuadamente la información. Para citar correctamente debemos tomar en cuenta lo siguiente, si bien es cierto que tanto en los libros como en internet podemos encontrar gran cantidad de información, esta no debe de ser la parte fundamental de nuestro documento, sino solo debemos utilizarla como un apoyo o argumento. Y en este punto la información textual no debe por ninguna causa exceder el 20% de nuestro documento. Quiere decir que si yo tengo en total 2.000 palabras en mi cuerpo del texto, máximo 400 palabras pueden ser citas textuales. Lo demás debe ser producto de nuestra comprensión e interpretación. ¿Por qué debemos citar adecuadamente? Primeramente, hay que dar crédito al autor de esa idea, prescindir del plagio, identificar de forma clara cada fuente empleada, permitir que quien lea el documento pueda localizar con posterioridad la o las fuentes consultadas para ahondar en cierto conocimiento o cierta información. También nos permite distinguir claramente aquella información que es producto de quien escribe de aquella que se está incorporando solo como un sustento. Finalmente, evitar una penalización de una calificación reprobatoria o incluso una deshonestidad académica que en varias instituciones hace meritorio por el hecho de haber copiado. ¿Cómo citada? ¿Cómo citada? Es muy sencillo. Si yo quiero incorporar a mi texto una frase de 40 palabras o menos, debe de ir entre comillas. Y debo de poner el autor, el año y la página de la cual fue obtenida esta información entre paréntesis, al final de la frase. Y tengo aquí un ejemplo, si se dan cuenta, esta frase no excede las 40 palabras, tengo yo aquí las comillas, tanto al inicio como al final. Y tengo también la referencia del apellido del autor, coma, año, coma y la página de donde fue obtenida la información. En el caso de que sean varias páginas, pongo doble P, punto, y por ejemplo pondría aquí 131, guión, 132. Es decir, las páginas separadas por un guión. Y en la bibliografía, estos datos que les muestro aquí son de la cita. En la bibliografía, yo debo de poner la información completa de la fuente. En este caso, esta frase fue obtenida del libro de Robert Dills y todos los datos de esta referencia bibliográfica se consignan en el apartado de bibliografía. En este punto, es muy importante tomar conciencia de lo siguiente. Todas las citas que se encuentran en un documento deben estar referenciadas en la bibliografía. Por otra parte, todas las fuentes que se encuentran en bibliografía es porque están citadas en alguna parte del documento. Dicho de otra forma, la información debe ser consistente. No puedo tener citas que no estén en la bibliografía, ni tampoco fuentes bibliográficas que no haya citado en el documento. Para información de más de 40 palabras, debo presentar mi párrafo con sangría y debo colocar el autor y año entre paréntesis al inicio del mismo y las páginas consultadas al final del párrafo. Y aquí les muestro el ejemplo. Si se dan cuenta, mi párrafo está con sangría. Les puse esta flecha para que vean cómo está alineado en otro punto. Y la primera oración de mi párrafo lleva a su vez otra sangría. Más o menos son cinco espacios de separación. Al inicio de mi frase, antes de presentarla, pongo de acuerdo con el apellido del autor, en este caso es Sengue, y el año, como lo tengo aquí. Luego expongo mi frase y al final de la misma pongo la página de donde se obtuvo la información. De nueva cuenta, en la bibliografía se debe poner toda la información relacionada a esta fuente. Este video es el primero de una serie de videos que estaré haciendo para complementar la información. Entonces, les pido, por favor, que ustedes busquen la información que requieren en particular. Por ejemplo, el siguiente video, que es continuación de este, tratará sobre la correcta forma de parafrasear la información. Muchas gracias.